La Orquesta 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 Día y noche estoy recordándote, llenando de ilusiones mi vacío. Dicen que no está bien, que la tengo que olvidar, pero no saben cuánto me ha dolido. ¿Cómo ahogar mis penas en cualquier licor? Quiero emborrachar mi corazón. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es el peor de los fracasos, si no regresas mi mundo se derrumbará. ¿Cómo ahogar mis penas en cualquier licor? Quiero emborrachar mi corazón. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es el peor de los fracasos, si no regresas mi mundo se derrumbará. Vivir sin ella es morirse lentamente, estar perdido entre nubes de gran soledad. Vivir sin ella es el peor de los fracasos, si no regresas mi mundo se derrumbará. Esta canción va para ti, mi hija No, no quiero ni pensar que un día me dejes Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer Y en verdad, mi hija, todo lo hago Pensando en ti, chiquitita Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás, más que amiga Una entera mujer ¡Ahhh! ¡Rebacho! ¡Ahhh! ¡Rebacho! Yo me encontré una chica muy lucida donde andaba bailando en la discoteca Me la acerqué y le dije hola guapa y como un lobo sobre ella me lancé Me la llevé a platicar al oscurito pues ese mango yo me lo quería comer De sus encantos me despaché solito pero Jesús al final yo me llevé Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Le agarré y lo comprobé, me paré y me eché a correr Con mis amigos no me la acababa porque los perros son tras vestido y yo le eché Hasta mi novia supo de mi regada solo por eso me dejó de querer Por la mañana a la cruda me mataban y todo el día en mi cuarto me quedé Del reventón yo no me acordaba nada solo que alguna chica hermosa me ligué Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Y otra vez que la agarro y lo comprobé Me paré y me eché a correr Me paré y me eché a correr Con mis amigos no me la acababan porque los perros son tras vestido y yo le eché Hasta mi morra supo de mi regada solo por eso me dejó de querer Me dijo me llamó Raquel y pensé será ella o él Le agarré y lo comprobé Me paré y me eché a correr Y que le corro, que le corro, que le corro, que le corro Y que me olvide de ella Ay, qué pasa Bueno de él Y que le corro, que le corro Te fuiste y no volverás Quisiera estar a tu lado Quiero llorar esta ansiedad Es un castigo Es un castigo, me está matando Se derrumbó nuestro amor Sin ti nada me interesa Y lo demás que importa ya Toda mi vida será tristeza Y es que tienes tu forma de ser Tan romántica, bella y sensual Siempre has sido toda una mujer Sé que nunca te voy a olvidar Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo Mi felicidad Ojalá y te vaya bien Te lo mereces Te lo mereces De veras Hoy que te vas Valoro más Lo que me diste Por ser tan buena Y es que tienes tu forma de ser Tan romántica, bella y sensual Siempre has sido toda una mujer Sé que nunca te voy a olvidar Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo Mi felicidad Mi felicidad Yo quisiera decirte al oído Quédate conmigo Mi felicidad Música 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 Doña Pancha Le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa Y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero sola Porque son muy maldados Ya cuando están tomados Siempre está el cotorreo De ver también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca baila la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va Música Doña Pancha le dijo a Doña Petra Le dijo a Doña Rosa y le dijo a Doña Lola Las invito que hay una pachanga Con los demás vecinos Pero no quiero sola Porque son muy maldados Ya cuando están tomados Siempre está el cotorreo Baby también yo quiero A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca Cuando se arranca baila la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Formaditos como trenesito Y bailando como locomotora Un, dos, tres Vámonos Arriba, chupén A Doña Pancha le gusta el chupén Y baila como locomotora Cuando se arranca baila la cumbia Unos minutos y nadie la atora Se va, se va, se fue Música Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Música Música Yo soy de los hombres que suelen haber Que cantan y lloran por una mujer Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Y quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Porque cuando te duele una pena Que vacío te deja el dolor Si quisieras cortarte las venas Yo prefiero cantarle al amor Porque quien no ha llorado por alguien Y le canta una triste canción Es difícil poder resignarse Pero hay que sacarse el dolor Mi guitarra y yo Mi guitarra cantando sus notas Yo le canto a un viejo amor Porque juntos pasamos las horas Recordando mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Mi guitarra y yo Recordamos mi guitarra y yo Ella en el fondo de mi alma Su recuerdo me dejó La amo La extraño Y quiero volver a empezar Ya me cansé de llorar Que no hay lágrimas que derramar Tu recuerdo lleno del vacío Que me dejaste al marchar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostil Porque me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Esa noche no tuvo final Porque aún me calcina el mar Que dejó en mi vida un hostil Que me quisiera arrancar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar En las noches no puedo dormir Y despierto y me pongo a soñar Ven regresa, ven regresa y sueña conmigo Quiero volver a empezar Como ave que vuela en abril Pero ya se cansó de volar Ven regresa, te espera tu nido Quiero volver a empezar Quiero volver a empezar La ternura que veo En tu cara bonita y el color de tu pelo Es lo que me fascina Son mil cosas tan bellas Me temblaban las manos Me temblaban las manos y latían Mi corazón sin parar Aquel día en que fuiste Toda mía, solo mía Y nada más Y nada más Son mil cosas tan bellas Son mil cosas tan bellas Que no puedo olvidar Las caricias que un día Me hicieron volar Aquel día en que fuiste Mía Aquel día en que fuiste Toda mía Solo mía Y nada más Me temblaban las manos Y latían Mi corazón Sin parar Aquel día en que fuiste Toda mía Solo mía Y nada más Y nada más Y nada más Disculpe usted Yo le pido perdón Si le he dado motivo Ya lo entendí Que yo no puedo ser Ni su amor Ni su amigo Comprendí Que no me puede querer Y no estoy ofendido Le diré Que me duele saber Que a usted le sobra Cariño Usted Usted Me sabrá Me sabrá Perdonar Por ser tan atrevido Usted Me sabrá Me sabrá Perdonar Por lo tonto Que he sido Conmigo Disculpe Disculpe usted Yo no quiso vender Con mi noble cariño Y le diré Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Y usted Y usted Y solo usted Ha hecho Que la quiera Más Más Chiquitita Arre 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 Usted Me sabrá Perdonar Por ser tan atrevido Usted Usted Me sabrá Perdonar Por lo tonto Que he sido Disculpe usted Yo no quise ofender Con mi noble cariño Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Y le diré Mi experiencia total Muere junto Conmigo Le gritaban al toro A un chamaco Sin miedo Que al mirarse En el ruedo Se enfrentó Con el toro Con la capa Y espada Quiso ser valeroso Pero el toro Furioso Le pegó Una jornada Ay Que me quiten De encima El toro Pronto Que me embistió Ay Ay Yo quisiera encontrarme Al tipo Tonto Que me empujó Ay Yo he pagado Por ver Una corrida Sensacional Y me veo en el ruedo Y me veo en el ruedo Frente al toro Que no es igual Que me quiten al toro Que me muero de miedo Por favor Yo lo imploro Que me saquen del ruedo Olé 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 Pero el toro Furioso Le pegó Una jornada Ay Que me quiten De encima El toro Pronto Que me embistió Ay Yo quisiera Encontrarme Al tipo Tonto Que me empujó Ay Yo he pagado Por ver Una corrida Sensacional Ay Y me veo en el ruedo Frente al toro Que no es igual Que me quiten al toro Olé Olé Que me muero de miedo Olé Olé Por favor Yo lo imploro Olé Olé Que me saquen del ruedo Olé 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 Gracias por ver el video. Te quise olvidar en brazos de otra, te quise olvidar tocando otra piel, te quise olvidar besando otra boca, en otro cuerpo no lo logré. Te quise arrancar de mi memoria, te quise sacar del corazón, te quise borrar de mi historia y nuevamente me ganó tu amor. Fracasé, no pude arrancarte de mi mente, ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar. Fracasé, entendí que nací para quererte y que nunca de ti me voy a olvidar. Música Fracasé. No pude arrancarte de mi mente, ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar. Fracasé, entendí que nací para quererte y que nunca de ti me voy a olvidar. Fracasé. Fracasé, no pude arrancarte de mi mente, ya lo ves, mis ojos no han parado de llorar. Fracasé. Fracasé, entendí que nací para quererte y que nunca de ti me voy a olvidar. Fracasé. 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 Quiero estrenar un nuevo amor, que me comprenda Que me haga suspirar, estremecer y que no me mienta Quiero estrenar un nuevo amor y que me entienda Quiero estrenarlo hoy, quiero estrenarlo ya No quiero más esta tormenta Se solicita cariño, que seas muy bueno conmigo Para salvar a este pobre corazón Al pobre lo han lastimado, pues lo han dejado tirado Por las calles del olvido y la traición Corran, corran por favor A salvarlo con amor Corran, corran sin parar O morirán Se solicita cariño, que seas muy bueno conmigo Corran, corran por favor Para salvar a este pobre corazón Morirán Corran, corran por favor 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 Te llenaré de besos, te vas a sentir mujer Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Mi vida será tuya y mi corazón también Y disfruta el ritmo que te traje mi hija Gracias por decirme que sí, algo distinto vamos a descubrir Tú ya lo verás, lo nuestro será amor de verdad Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Te llenaré de besos, te vas a sentir mujer Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Mi vida será tuya y mi corazón también Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Mi vida será tuya y mi corazón también Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Mi vida será tuya y mi corazón también Te voy a dar chiquilla, lo que siempre yo soñé Eres para mí la tinta de mis versos Mi canción al sentir el desdén de tus brazos Me hace suspirar Ni dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Deseándote el corazón Muy dentro de ti se pierden los anhelos La ilusión que algún día dejaste en mis manos Y hoy la veo volar Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Que me mata o no Y dame tres minutos por favor Y dame tres minutos por favor Uno para escuchar tu dulce voz Otro para vaciar este dolor Con el tercero te digo adiós Oh 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 Con mi cariño jugaste ingrata Con mi cariño jugaste ingrata Y jamás te lo voy a perdonar Ayer muere el que ayer muata Sabía que te iban a traicionar Ahora regresas como regresan Con su baile en la suela se hace mal El viento y las olas se hacen brisa La risa en ti se te hizo penar Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Mala, mala, mala Mala te hizo la vida Mala, mala, mala Y pensar que fuiste mi consentida Que mala, 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 mala... Mala, mala, mala... Con mi cariño jugaste tonta Con mi cariño jugaste tonta, a ver si te sirve la lección, sí, sí Fuiste con él, fuiste con la finta, fuiste con él, fuiste con la finta Y te me saliste del corazón Ahora regresas como regresan, ahora regresas como regresan Las golondrinas a ver a mear, sí, sí Tus falsos besos no me interesan, ni tus caricias, ni tus promesas No creo en ti, así es que a volar Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Mala, 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 mala te hizo la vida Mala, mala, mala y pensar que fuiste mi consentida Quiero la mera mera mija, pero ya no Pa' que sepas lo mucho que te quiero, la otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero, y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, y cantarla cerca de tu balcón Esperándose le das luego luego, que me dieras un beso de amación Amorcito, 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 que donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Pa' que sepas lo mucho que te quiero, la otra noche te hice una canción Donde dice que mi amor es sincero, y que vives aquí en mi corazón Pa' que sepas que yo por ti me muero, y cantarla cerca de tu balcón Esperándose le das luego luego, que me dieras un beso de amación Amorcito, 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 que donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Amorcito, 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 que donado te canto mi canción Con mi banda te llevo serenada, pero solo recibo un remojón Amorcito, 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 escalando subí a tu balcón Me caí y me rompí una pata, y la cabeza me hizo en su botón Y luego te agarras diciendo y dices, Neto, ¿no es lo que eres? No, la verdad es que te quiero, y mucho, mija Menos más lo que hago por ti ¡Ahí nos vemos! Háblame de ladito, no te me acerques tanto Tienes un olorcito, tienes un olorcito, que ya me tienes harto Y si te me retiras, a lo mejor te aguanto Ponte desodorante, que este olor ya no salga Y llévate un garrote, por si un perro te ladra Bañate más seguido, cállate bien la espalda No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito Lávate bien los pies Líjate bien el callo Lávate bien los dientes Con tu olor me desmayo Bañate más seguido No dures más de un año Córtate bien el pelo Peínate con cepillo Trállate bien el cuello Lo tienes renegrido Lávate las rodillas Y también el tobillo No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Mejor habla de ladito No te me acerques más No te me acerques más No te me acerques más Se me quite el apetito Aguas, aguas, aguas ¡Algúsele, compa! ¡Arremachos! ¡Arremachos! No te me acerques más 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 No te me acerques más, se me quite el apetito No te me acerques más La capa y espada defendí el amor Que tú me jurabas con tierna ilusión Pero un viejo amor de nuevo regresó Y su arma más fuerte eres tú Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada pedí lo que amaban Todo cayó Ahora me queda el presente Una herida de muerte en mi corazón Música Porque en ti revivía el cariño aquel Las caricias y besos que te daba él Al verte convencida mi espada bajé Mi enemigo el enemigo el pasado me hundió A capa y espada mi vida la daban por nuestro amor Luchaba de frente contra la corriente Luchaba de frente contra la corriente pero falló A capa y espada por nuestro amor A capa y espada perdí lo que amaban En mi corazón En mi corazón Dijiste tú Dijiste tú Que vas a partir Desde ese momento Ya no soy feliz Que ya no soportas Andarte escondiendo Y que tú me quieres Solo para ti Te adoro Quédate conmigo Y si no lo hago Y si no lo hago Te vas a ir No me quieres Compartir Tú me quieres Para ti Y me has dicho Decídete O ella o yo Pero no Te voy a compartir Decídete Decídete No seas cobarde Quédate con ella O hazme feliz Decídete No juegues con mi vida Que lloro Que lloro por ti Decídete 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 Te adoro Te adoro Quédate conmigo Quédate conmigo Y si no lo hago Quédate conmigo Te vas a ir No me quieres No me quieres Compartir Tú me quieres Para ti Y me has dicho Decídete 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 No juegues con mi vida No juegues con mi vida Que lloro por ti Decídete 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 Suave te meneas hasta el amanecer, mueves tu cadera sintiendo el placer Cosas tan hermosas que en tu cuerpo se dan, eres una diosa cuando vas a bailar Cada vez que miro me pongo a soñar, mi cuerpo se pone como un huracán La temperatura me empieza a quemar, y en mi pensamiento pecado mortal Déjame tenerte cerca, déjame sentir tu piel Muévete, muévete, quiero sentir tu cuerpo Muévete, muévete, hasta llegar al cielo Muévete, muévete, quiero sentir tu cuerpo Muévete, muévete, hasta llegar adentro Cada vez que miro me pongo a soñar, mi cuerpo se pone como un huracán La temperatura me empieza a quemar, y en mi pensamiento pecado mortal Déjame tenerte cerca, déjame sentir tu piel Muévete, muévete, quiero sentir tu cuerpo Muévete, 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 hasta llegar adentro de ti Muévete, muévete, hasta llegar adentro de ti Muévete, muévete, hasta llegar adentro de ti Me duele decirte que ya no te amo, que llegó a mi vida de nuevo el amor Mas no quiero herirte y quiero decirte que solo amigos seremos los dos No sé qué pasó, ni qué sucedió, yo pensé en amarte por siempre mi amor Tú no me engañaste, pero yo no mando en mi corazón Y perdona que te doy esta decepción, yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó, quiero otra mujer lo nuestro ya no No sé qué pasó, ni qué sucedió, yo pensé en amarte por siempre mi amor Tú no me engañaste por siempre mi amor Tú no me engañaste, de amor me llenaste, pero yo no mando en mi corazón Y perdona que te doy esta decepción, yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó, quiero otra mujer lo nuestro ya no Uy, eso, arreba yo, suavecito Y perdona que te doy esta decepción, yo no quiero pero eso es el amor Yo te amaba pero todo se acabó, quiero otra mujer lo nuestro ya no Arrebachos, suavecito Me comentaron varios amigos Que ya te olvide que no eres fiel Que sin pensarlo ellos te vieron Cuando salías de un hotel Me duele tanto esta noticia Ahora comprendo tanta frialdad Me duele que seas interesada Como él es rico, con él te vas Pero te vas a ir Que te bendiga Dios Yo no te puedo dar Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Y en verdad De amarga y él Cambias mi vida Por un anciano Por un anciano Que te bendiga Dios Y en verdad Que te bendiga Dios Una vida mejor Una vida mejor Todo el lujo tendrás Pero nunca el amor Y ya no encontrarás Paz en tu corazón Música 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 Voy por un camino Buscando alivio para mis penas Quisiera ver tus ojos Tus lindos ojos De niña buena Desesperadamente Desesperadamente Busco el aliento De tu sonrisa Me gusta recordarte Tan cariñosa Dulce y bonita Música 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 Desesperadamente Desesperadamente Camino sin encontrarla Desesperadamente Desesperadamente Voy en busca de mi amada Desesperadamente Anhelo su llegada Desesperadamente Desesperadamente Le está gritando Le está gritando Mi corazón Música 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 Y te busco como loco meja Báilele, báilele Arre macho Y sigo caminando Bajo la hermosa Luz de la luna Y luego Y luego miro al cielo Y veo tu imagen Entre la bruna Desesperadamente Busco el aliento De tu sonrisa Me gusta Me gusta recordarte Tan cariñosa Dulce y bonita Música Música Desesperadamente Desesperadamente Camino sin encontrarla Desesperadamente Voy en busca de mi amada Desesperadamente Anheló su llegada Desesperadamente Desesperadamente Le está gritando mi corazón Desesperadamente 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 Compia Camino sin encontrarla Desesperadamente Desesperadamente Un buque de mi amada Amada Desesperadamente Desesperadamente Anheló su llegada Desesperadamente Luz de la luna Le está gritando mi corazón Gracias por ver el video Hoy siento ganas de decirte al oído Cuanto me alegra tenerte aquí conmigo Hoy tengo ganas de gritarle al mundo Que no vivo sin ti Hoy siento ganas de besarte los labios Y disfrutar la sensación de un abrazo Así por siempre llevaré aquí grabado Lo bello de ti Y le diré a todos que yo te quiero Pues ya no puedo dejarte un momento Voy a rogar a Dios que ahora y siempre vele por ti Y con valor afrontaré los peligros Para que nadie estorbe nuestro camino Iremos juntos hasta el fin de los tiempos En un viaje feliz Soy tuyo Y esta noche quiero gritarle al mundo Cuanto te amo chula Y le diré a todos que yo te quiero Pues ya no puedo dejarte un momento Voy a rogar a Dios que ahora y siempre vele por ti Y con valor afrontaré los peligros Y con valor afrontaré los peligros Para que nadie estorbe nuestro camino Iremos juntos hasta el fin de los tiempos En un viaje feliz Soy tuyo Soy tuyo Soy tuyo Me paseo por donde quieran Decía el güero Padilla Fichado en muchos estados de la unión americana Por moverse con los kilos De polvo y de hierba mala Por moverse con los kilos De polvo y de hierba mala Se cargaba en Michoacán De esas tierras milagrosas Que dan kilos y más kilos Y hacen gente poderosa Y siguen dando más kilos Esas tierras milagrosas Y en estas tierras no hay pilos Por moverse con los kilos y más kilos Y en esta tierras milagrosas Y en esta tierras milagrosas Y en esta tierras milagrosas Y en esta tierra milagrosas Solamente en mi terreno El güero es mi gran amigo Es mi cuate de parranda Lo conocí desde niño Él la exprobaba Pero para mover kilos La escuela no la ocupaba Ahora ya saben dónde andan Y ya me voy y me despido Si lo ven allá por Texas Ahí les encargo a mi amigo De estos no nacen a diario Y de eso hay muchos testigos Se cargaba en Michoacán De esas sierras milagrosas Que dan kilos y más kilos Y hacen gente poderosa Y siguen dando más kilos Esas sierras milagrosas No pienses en ti Es que me extraña que te vayas Sabía que vendría aquel adiós Pues todo era tan bello como un sueño Y así igual que un sueño terminó No voy a reprocharte si al contrario Estoy agradecido por tu amor Tú fuiste y serás lo más hermoso Que guardaré aquí en mi corazón Me dejas en el alma tu cariño Me dejas en los labios tu sabor Me dejas en el cuerpo tus caricias Me dejas en los brazos tu calor Me dejas en el recuerdo de tu risa Y aquellos días de felicidad Si tú me regalaste tantas cosas Yo no puedo desearte ningún mal ¿Y con qué te pago tu regalo, mija? Lo voy a reprocharte si al contrario Estoy agradecido con tu amor Tú fuiste y serás lo más hermoso Que guardaré aquí en mi corazón Me dejas en el alma tu cariño Me dejas en el alma tu cariño Me dejas en los labios tu sabor Me dejas en el cuerpo tus caricias Me dejas en los brazos tu calor Me dejas en los labios tu amor Me dejas en el recuerdo de tu risa Y aquellos días de felicidad Si tú me regalaste tantas cosas Yo no puedo desearte ningún mal Y ahora que vuelves Quieres prender fuego Tan solo hay cenizas de aquel gran amor Quisiste probar besos de otro cariño Y no ha sido fácil poderte olvidar Y ahora que vuelves Pa' quitarte el frío Ves que ya es muy tarde Y nada te puedo dar Comparaste su amor con el mío Y te has dado cuenta Que nada es igual Si no supieras lo que yo he sufrido No te hubieras ido Pero que importa ya Es de hombres brindar por su olvido Y también de machos ponerse a llorar Y pa' que vuelves Cabezona A repasar Y ahora que vuelves Pa' quitarte el frío Es de hombres brindar por su olvido Y también de machos ponerse a llorar Si no supieras lo que yo he sufrido No te hubieras ido Pero que importa ya Es de hombres brindar por su olvido Y también de machos ponerse a llorar Y también de machos ponerse a llorar Las grandes mafias del norte Nunca se van a acabar Cuando a muchos los agarran Otros ya van a empezar ¿De qué les sirve a la ley? Que no se dejen comprar Nunca agarran tiburones Porque son reyes de mar Atrapan pura mojarra Que nunca saben nadar De las que andan en los charcos Son las que van a pagar Cuando la droga está lista Y ya la van a vender Les mandan propias carnadas Y no regar el pastel Para seguirles quitando Y poderse mantener Y ya de que la droga resulta Mejor agarran tiburones Arrepachos El secreto de la mafia Nunca lo van a saber Usan sus claves privadas Va a mantener el poder Mientras que compren la droga Las bandas van a crecer Las bandas van a crecer Sus nombres no se los digo Porque soy hombre de fiar Sería ponerles el dedo Y la amistad de ellos dar La ley muy bien los conoce Y los quiere conservar Si la mafia se termina Los narcos que van a hacer Los mandarían a la calle Directamente a barrer La mafia les da el dinero Para que puedan comer Quise ponerme a su alma En esa altura Que me quisiera De veras Quise arrastrarme Por ella Pero ni así Lo logré Quise conquistar La beso Y con amor Verdadero Se me olvidó Que el dinero Es el dios Es el dios De esa mujer Se me hizo fácil Quererla Y es que pensé Que me amaba Y con una carcajada En la cara Me gritó ¿Cómo pensaste Siquiera Que yo Te fuera A querer Si hay muchos Que por un beso Me besarían Los pies No eres Más que un Pobre diablo Y un muerto De hambre También Yo soy Una hembra Con clase Pa' ti Soy mucha Mujer Y no te dejes Y no te rajes Macho Porque permites Dios mío Que un hombre Pase estas penas Si un día Dijiste en la tierra Que éramos Todos Igual Soy Inocente De amarla Culpable Es mi Corazón Él no entiende De riquezas Él solo Sabe De amor No eres Más que Un pobre Diablo Y un muerto De hambre También Yo soy Una hembra Con clase Pa' ti Soy Mucha Mujer De hu idéer Sabe Para todo el mundo ¡Vámonos! Rostros amargos, oh no Miradas tristes Niños llorando, oh Dios No son felices Así es la vida Con cicatrices No es el momento Para llorar Miradas Si no existiera la maldad Sobre la tierra habría paz El mundo tiene que cambiar Miradas El mundo puede mejorar Cuando la gente aprenda a amar Solamente así Así Se logrará felicidad ¡Ahora la tierra! Está llorando Está llorando El hombre mismo La ha ido acabando No hay tiempo, amigo De estar pensando Sabes que actuando Se logra Se logra Se logra Más Mira Si no existiera la maldad Sobre la tierra habría paz El mundo tiene que cambiar Mira Mira El mundo puede mejorar Cuando la gente aprenda a amar Solamente así Así Se logrará felicidad Se logrará felicidad Se logrará felicidad El mundo puede mejorar Se logrará felicidad Se logrará felicidad Sí Se logrará felicidad No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Hola que tal, chiquita bonita Te quiero hablar, de lo que siento yo En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Tal vez no creas lo que te digo Pero si estuvieras en mi vida Me harías el hombre más feliz del mundo En mi corazón, nace una ilusión Tú eres la razón Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer Chiquita bonita, ¿qué puedo hacer yo? Para que me quieras con todo tu amor Chiquita bonita, quisiera saber Saber la manera que me puedas querer 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 Chiquita bonita, quisiera saber 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 Todos me dicen Que yo lo tengo todo Y viajo mucho Que yo disfruto Siempre a mi modo Que soy un vagón Que triunfo donde sea Pero no saben Que la distancia Ahora me quema Ay corazón Quisiera estar allá Y por los míos Para gozar Esta navidad Ay corazón No desesperes más Que el año nuevo Para alegría Y felicidad La gente que no conoce Nuestras vidas Piensa que todo es triunfo Amor y alegría Pero la verdad de todo También tenemos derrotas Y extrañamos nuestra familia Un día Día Adiós Llevo en mi alma El sentimiento humilde Y una fortuna jamás hará Que yo te olvide Ay corazón Quisiera estar allá Junto a los míos Para gozar esta Navidad Ay corazón No desesperes más Que el año nuevo Traerá alegría Y felicidad Ah, 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 ah No, no, no 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 No, no, no